¿Qué tal parroquia? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la historia, ¿vale? Vamos a seguir con la historia, episodio 18, ¿vale? En esta ocasión tenemos que... Bueno, tenemos que eliminar a unos objetivos, como siempre digo, preferiblemente extraerlos, ¿vale? Vale, sí, nos dicen que los quieren, los quieren más de tal... Vale, no, en la medida de lo posible hay que extraerlos, ¿vale? Vamos a utilizar a Quaget, ¿vale? Nos puede venir muy bien, intentar darle simple un rifle tranquilizador, porque para que avata objetivos que estén, que sean potenciales, que nos interesen ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, vamos, pues vamos a ir tirando para allí Vamos, ya os lo digo, siempre que podáis extraerlos, no los seguimos, ¿vale? Así que vamos a recoger las plantas estas... Y utilizamos el jeep, que para eso lo hemos traído, ¿vale? Pues vámonos... Vale, bueno, ya estamos aquí, cerquita, en la aldea, ¿vale? Os comento, hemos cogido el jeep para poder también tener, de disponer de Quaget, ¿vale? Vale, le decimos aquí a Quaget que nos explore la aldea y se quede en situación ¿Vale? Vamos a acercarnos, a ver aquí qué es lo que tenemos Una centena, a ver este tío, este tío Bueno Vale, pues vamos a ver... Vamos a pegarnos... Está poniendo aquí la gente un poquito nerviosa, no sé por qué, la verdad Pero vamos a pegarnos aquí, a ver si podemos... Eh... A ver si podemos... ¡Uf! ¿Eso cómo ha entrado ahí? Como, como, como un perrete A ver... Bueno, lo perdimos Bueno, vamos a este del faro de aquí arriba A ver... A ver... A ver qué... Qué, 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 qué tiene... Qué tiene... Pues que lo mate Ya está ¡Uf! ¡Hala! A ver este Este nos interesa Este nos interesa Vamos a por él A ver, 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 a ver Esto Bueno, pues vamos a hacer... ¡Oh! ¡Oh! Se lo ha cargado Quiet Ese potencial que nos interesa Pero bueno No pasa nada A ver, este A ver si nos puede contar algo Vale, eh Muy bien Pues fuera Vale, bueno, pues ya tenemos localizado más o menos al tío Vale, bueno, pues esto ya está despejado Y nos queda este de aquí ¡Uf! Bueno Es este Es este Es este Así que vamos a extraerlo A ver... Ahí Pues nada, a extraerlo La gente se está aquí poniendo un poquito nerviosa Muy curiosos Muchos curiosos aquí Vale Bueno, pues vamos a ir hasta el siguiente punto Eh... Vamos a estallar esto Vamos a estallar esto Lo primero Y lo que sí vamos a ir hasta el siguiente punto Que está... Está bastante lejos Pero bueno ¡Uf, uf, 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 u Venga, hasta luego Adiós Bueno, pues nos vamos hasta Hasta el siguiente objetivo Vale, vale Hemos pedido aquí un jeep Pero Nos está saliendo aquí Pues que nos viene una tanqueta de golpe Pues vamos a hacer la misma de antes Vamos a A descubrirnos y hacemos el fulltone Vamos, vamos, vamos Y fulltone Fuera Hala Tenemos ahí Una tanqueta más En base a madre Vale, pues cogemos el jeep Aunque bueno, está relativamente cerca la verdad Vale Ya hemos entrado mal Ya hemos Entrado mal Ya hemos entrado mal Y está hasta aquí de la torre Fastidiándonos A ver cómo podemos hacer Para quitarnos Que lo primero Que lo primero a Quiet Que se venga aquí Segundo a ver cómo podemos A este tío De aquí Pues vamos a inflarlo A... Bueno, ahí va Quiet Vamos a ver si lo podemos inflar A tranquilizantes Y por lo menos Y por lo menos Que se duerma Aunque no demos en la cabeza Pero al menos Le disparamos varias veces Y que se terminará durmiendo Al cabo del tiempo Más Uf, como está dando Como está dando Joder Uf, aquí hemos entrado mal Es que hay que entrar con sigilo Vale Vale, ya callo Vale, pues nos lo vamos a llevar Porque tenía Buen potencial Vamos a llevárnoslo Vale Aquí Deberíamos de Deberíamos de apagar esas luces Deberíamos de apagar esas luces Vale Vale, fuera Y el último Vale Uf ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Fuera Fuera Es que hemos entrado Hemos entrado fatal Hemos entrado fatal Hemos entrado fatal Nos están disparando De todos lados Fatal, fatal Está acribillando ese Ahí además con una Estás Con una metedora pesada Buah A ver si nos lo podemos quitar Sí Vale Y a ver ese que está allí más lejos A ver Si Quiet Vale, sí Quiet nos lo ha quitado encima Señora ¿Qué trabajo hace la señora? Qué trabajo Vale Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Por aquí Y vamos a irnos ahora Hacia la izquierda Vamos a dejar que Quiet Este marcando Y eliminando objetivos ¿Vale? Porque eso supongo Que nos facilitará el trabajo A la hora de sacarlos Vale Pues nos metemos aquí En la celda Esa garzúa buena Vale Ahí nos metemos para adentro En el túnel Vale Para que nos busquen Vale Y aquí tenemos la puerta A ver A ver Parece que hay aquí Una A ver ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Ahí va Unos niños Ahí va Hay que sacar a los niños De aquí Hay que sacarlos De aquí Sí Yo sé lo que hay que hacer Y es que hay que sacarlos ¿Qué me das, niño? ¿Qué me das? Hola Qué pedazo de diamante Hola Fíjate qué piedrote Bueno, niños Hay que sacaros de aquí ¿Vale? Así que Criaturicas Criaturicas Pobrecicos Criaturicas Anda Quitaos de ahí Que voy a Que voy a abrir la celda Porque voy a abrir la celda ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué disparas? ¿Pero por...? Pero... Ah, que has disparado al cubo Le has disparado al cubo Donde había más Vale Vale Los niños no, hombre Los niños no Vale Pues hay que... Hay que sacarlos Sí, vámonos 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 Vale Vamos a... Venga Criaturas Venga Fuera de aquí Venga Piense aquí la turica ¿Qué pasa? Que no se puede mover ¿No? Habrá que cargarlo ¿Qué pasa con el encuentro? ¿Qué ha pasado con el encuentro? Un terreno elevado Buf, hay que recorrer distancia Hay que recorrer distancia con los niños Bueno Vale Vale Bueno Pues nada Vamos A ver ¿Qué tal se da? Ir con los críos cargando Tanta distancia no es bueno Ni seguro Pero... Bueno A ver Criatura Vamos A coger los diamantes de aquí Que van a venir muy bien Para base madre No, no Tú no, tú no Espérate Espérate Tú no Tú te vienes Venga Pues vámonos Vale Eh... Parece ser que se le pueden dar Órdenes a los niños Se pueden decir que se paren Que sigan caminando y demás Pero cuando se está cerca de ellos Entonces... Eh... Pues habrá que estar... Habrá que estar atento Vale Entonces habrá que estar atento Vale Vamos a salir Vale Pues tenemos aquí Los niños de momento van... Nos están siguiendo Vamos a dejar este aquí Vamos a revisar un poquito La zona de adelante Vale Eh... Vamos a pedir Eh... Lanzacohetes Porque hemos visto En los créditos iniciales Que está El... El helicóptero de combate Y conviene llevarlos Porque es que si no Le puedes disparar a los niños Y la misión se va Al garete Entonces... Vamos... Lo hemos pedido Vale Vemos que aquí los niños Se siguen acercando Así que vamos A esperar aquí A que lleguen los suministros Vale Pues ya los tenemos aquí A ver Te tengo que soltar ¡Oh! Lo voy a soltar así ¡Hombre! Vale Bueno Pues ya tenemos el... El Killer B Vamos a acercarnos Vale Vamos a decirles que esperen Que voy a... Voy a... Voy a... Revisar Esta zona Mira, 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 mira Mira, mira Mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada Este se va a ir al canal Va a estar a dormir Y este... Ese si nos interesa Venga Marchando Este si nos va a interesar Este si lo vamos a cazar Quieto, 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 quieto Quieto, parado Quieto, parado Venga Fuera A este nos lo llevamos Este es un buen potencial Este nos lo llevamos Venga Vale Vamos a recoger al crío Y... Vamos a ordenar que nos sigan Vamos a ordenar que nos sigan Se pone a llover Con uno Venga Vámonos Vale Y compramos que nos siguen Bueno, pues aquí tenemos que dejar a la criatura aquí Y... Tenemos que ver El tema es que Creo que El silenciador del arma Principal Lo tengo fastidiado Así que No me va a quedar otra que salir a tiros de aquí Es una pena Porque aquí hay potenciales muy buenos Pero es que no me queda otra No me queda otra Bueno Pues... Es que no me queda otra Vamos a intentar A ver si pudiéramos A lo mejor Quietos, 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 quietos Quietos, quietos ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Vamos a ver si puedo Lo han pillado Vamos a ver si podemos Si podemos Según se vengan Para aquí A ver si podemos Rode... Rodearlos A ver Si no se vienen Si no se vienen los dos Para lados distintos Se vienen los dos Para el mismo Y podemos Sí, sí, sí Vale, vale, vale 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 Vale, pues... 90% Las extracciones cuando hace mal tiempo Son una faena Bueno, vamos a recoger Vamos a recoger aquí A la criatura Y vamos a decirles Que avancen Que está complicado Está un poquito complicado Oh Oh, tenemos que soltar al crío Tenemos que soltar al crío Venga, fuera este Venga, fuera Y aquí igual Buah, 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 buah Bueno, a ver si podemos Este igual Que no se levanten Porque se me... Venga Venga No cae Bueno Mira Vemos que está El marcador de quiet ahí Igual Ya esto va a estar limpio Pero bueno Eh... Estos están avanzando Son los sellos así Muy... Muy a pecho descubierto Muy a pecho descubierto En fin Vamos A seguir Vale El helicóptero Buah, el helicóptero Cojonudo Pues ahí Ahí está Pues nada Pues el killer B Que para eso Lo hemos pedido Quédate ahí Que voy a A ver si me puedo Buah ¿Qué me pasa? Lo sé Le di Le di No sé si le di Ahora sí 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 A ver Pues vámonos Venga Vámonos Ya parece que está todo limpio Vienen por ahí Le decimos a cualquier que dispare Venga Vámonos Vámonos Criaturas Vámonos Que esto se va a poner Como un hervidero Vámonos Vale Ya hemos pedido Viene el helicóptero Ya Vale Vemos que Quay Llega también Vale Y vamos a Esperemos que no venga Nadie más A Parece que no viene Nadie más Que solo Vienen los fríos Vale Así que vamos Vamos a meter a este primero Vale Y vamos a ir metiendo el resto Venga Uno por aquí Pa' adentro Siguiente Venga Pa' adentro Venga Más Más Venga Otro más Venga Pa' adentro Y ya El último Y la señora Cuando se quiera subir Aquí está la señora Vale Pues nada Pues vámonos Bueno Pues misión cumplida Vamos a ver Que nos cuenta Miller Si es que no Ah no Claro Que vamos Vamos a ir a base Madre Mira las criaturas Flipando Están flipando Están flipando Con la base Que tal chavales Vaya pasada de base Venga Ir bajando Ir bajándose Mira miles Lo que te traigo La guardería Te traigo aquí Las criaturas Como están Hechas polvo Estas criaturicas ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hombre que son críos Tampoco hace falta Que vengáis aquí ¿Sabes? Anda Cuidado Que tiras a Miller Que está hecho una pena Hombre Que está hecho una pena Hombre Que está hecho una pena No sé yo a Miller Si la papa decías tú Muy bien Dios me sí Fíjate Fíjate que ágil ha estado Que vivo ha estado El niño Sí, sí, sí No, sí Son buenos Son buenos Tiene talento Bueno El Miller Ahí ¡Pum! ¡Hala! ¿Eh? Y eso con un brazo Y eso con un brazo El Miller Anda criaturicas Ir a comer algo Ir a comer Ir a Ay por Dios Ay por Dios Bueno A leer y a escribir Por lo menos Hombre Las criaturas Hombre Si no Vale Bueno Pues Ya hemos Rescatado A estos niños Vale La misión Es recomendable Hacerla con Quiet Hacerla con Quiet Y llevaros algún vehículo Algún Jeep O algo Para Para trasladaros Rápidamente Porque la misión Va a ser más cómoda Va a ser mucho Mucho más cómodo ¿Vale? Bueno Pues Pues un saludo Parroquia Va a ser más cómodo Para trasladaros Bueno Gracias.